La Guardia Civil con la cooperación de la Europol desarticuló una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, con una cantidad de 14 millones de euros en España y 4 millones en Francia, gracias al contrabando, la corrupción y otras actividades ilícitas realizadas en Rusia. El líder de la organización había creado un entramado societario de carácter instrumental con 10 empresas pantallas situadas en paraísos fiscales. La operación Dromedario, iniciada en diciembre de 2015, dio lugar a la detención de 6 personas de varias nacionalidades, de los cuales uno era el líder de la organización y se llevaron a cabo 14 registros entre Tenerife y Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!